Hola, ¿qué tal? Te saludo de la empresa Festidi. En esta oportunidad te voy a mostrar cuáles son las calidades de las cuales tú puedes grabar con el Latin Mini Pro en un disco duro. Vamos a ver seis calidades en realidad. Vamos a visualizar cómo es el manejo. Voy a tomar una laptop, voy a reproducir un vídeo en esa laptop y voy a conectarlo por HDMI a Latin Mini Pro. De esa manera voy a hacer las grabaciones correspondientes a cada calidad de grabación que yo elija. Así que tomemos en cuenta estas consideraciones. Veremos también unos detalles. En el Latin Software Control en la columna derecha tenemos una pestaña de salida y básicamente podemos visualizar dos secciones. Una que es transmisión en directo y la otra que es grabar transmisión. En esta sección podemos visualizar básicamente la calidad. Son seis calidades. Solamente si grabamos y no hacemos transmisión en vivo podemos utilizar esas seis calidades. Y si hacemos streaming y a la vez hacemos una grabación de ese streaming tenemos solamente tres calidades el cual podemos configurar. Streaming High, Medium o Low. Podemos editar el nombre del archivo de la grabación que en este caso le he colocado HyperDeck High. Ahora vamos a proceder con la grabación presionando Rec. En estos momentos estoy realizando la grabación con la máxima calidad que nos proporciona el Latin Software Control que es el HyperDeck High. Ahora vamos a visualizar el archivo que se ha generado al hacer la grabación y allí mismo vamos a colocar propiedades, detalles. Veamos básicamente la cantidad de velocidad que tiene. Son 32,488 kilobits por segundo. Ahora realizaremos un comparativo con la menor calidad que te proporciona el Latin Software Control. Para ello consignamos el nombre Streaming Low al archivo, presionamos Rec para poder grabar en esta calidad y visualizar luego los detalles acerca de este archivo que se va a generar. Y después vamos a ubicar el archivo que se ha obtenido de esta grabación y vamos a colocar propiedades, detalles, vamos a visualizar los 4,289 kilobits por segundo que tiene esta grabación. Entonces estamos hablando que es menos de la séptima parte de la grabación en la máxima calidad que nos proporciona el Latin Software Control, haciendo referencia a las velocidades y por consiguiente el peso que tiene el archivo. Finalmente debemos tomar en cuenta que mientras que mejor sea la calidad de grabación que tengamos, va a ser mayor el peso que vamos a tener en ese archivo. En algunos casos no vamos a necesitar una grabación óptima porque a veces no lo requiere y podemos colocarlo como calidad el Streaming Low y es más que suficiente y el peso es mucho más ligero para que pueda ser transportado en diferentes medios. Así que hay que considerar estos puntos para que nosotros podamos elegir básicamente qué calidad de grabación necesito. No olviden de suscribirse a mi canal en YouTube y cualquier pregunta con mucho gusto. Gracias.